¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viajando a gran velocidad, estoy rodando sin mirar atrás hermano La cuenta llega y no hay que pagar, este planeta se reventará en mis manos Después de esto ya no hay nada más, no llega nada y nada es verdad Yo sigo acá peleando contra mi tormenta Este silencio no puede durar, nunca es muy tarde para despertar hermano Dame una luz en la oscuridad, a veces pienso que puedo escapar cantando Después de esto ya no hay nada más, no llega nada y nada es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!